Yo, yo, me miro al despego y yo digo wow, 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 wow Vamos a ver Regreso la serie más famosa de este canal, regreso quienes son Y hoy vamos a ver quienes son las modelos del video más pegado del momento Y del artista más sonado del momento Hoy vamos a ver quienes son las modelos de Goba Hoy vamos a cambiar un poco la dinámica Como siempre los instagrams de todas las chicas van a estar en la descripción Pero hoy vamos a cambiar un poco de la dinámica a la hora de mostrar las fotos Porque youtube me tumba los videos últimamente O sea, de esta serie me tumba los videos, me lo califica de videos para adultos Entonces me tumba los videos o me los desmonetiza Y hoy vamos a cambiar un poco esa dinámica Vamos a mostrar mucha carne hoy aquí Si ustedes quieren ver carne, lléguense a los instagrams que están en la descripción En el video de Tecachi aparecen 6 chicas Y todas aparecen vestidas con un color distinto Entonces vamos a dárselas según los colores Comencemos con la chica que está vestida de morado En instagram no tiene nombre, pero se hace llamar Winnie Pooh Como les digo su instagram va a estar en la descripción Este superfil de instagram voy a tratar de no poner mucho Porque youtube como siempre me lo tumba Los instagrams para que vayan y ven a la chica va a estar en la descripción Seguimos con la chica que aparece vestida de rojo En instagram se hace llamar Buddy Como ven ahí es su perfil de instagram Los instagrams como les digo siempre van a estar en la descripción La mayoría de estas chicas son strippers en Nueva York En la ciudad de Nueva York La mayoría de los modelos de los videos de Tecachi Que por aquí les va a estar apareciendo algunos otros videos Donde he dicho algunos modelos de sus videos Y ellas siempre son strippers en la ciudad de Nueva York Seguimos con la modelo que aparece vestida de amarillo Su nombre es Jade Es bastante grande en instagram Tiene 1,1 millones de seguidores Y como vemos voy a tratar Como siempre voy a tratar de no poner imágenes muy reveladoras Su instagram va a estar en la descripción para que le lleguen Vamos ahora con la chica que aparece vestida de verde Su nombre es Tina Como siempre las mayoría o todas las chicas Viven en la ciudad de Nueva York Tiene 652 mil seguidores en instagram por este momento Y el instagram va a estar en la descripción Alguna curiosidad del video es que las chicas Que todas aparecen con un color de cabello distinto Eran extensiones ok Eran extensiones no era su cabello natural Seguimos ahora con la chica que aparece vestida de anaranjado Su nombre es Scarlyn Rachel Aquí hay una peculiaridad Y es que ella es dominicana De estas 6 modelos Dos eran dominicanas Y ella era una de las dominicanas Que formó parte del video Su nombre es Rachel Su instagram va a estar en la descripción Seguimos ahora con la chica que se vistió de rosado Su nombre es Naomi Azaret Y ella también es de República Dominicana Es la segunda chica que es de República Dominicana Y todas ellas son strippers en la ciudad de Nueva York Por lo menos la mayoría Todos sus instagrams van a estar en la descripción Si les gustó el video denle like Suscríbanse y activen las notificaciones Para que estén siempre enterados Esto fue ScarTV Todas mis redes sociales están en la descripción Yo fui Peter Sánchez Esto fue ScarTV Denle like y suscríbanse Y ahora si Nos fuimos Brrrr Gracias por ver el video.